EN EL CAPITULO ANTERIOR Y SEGUIMOS PA'LANTE ¿Y quién eres entonces? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Veo! ¡Veo! ¡Dios bendecido! ¡Me enviaste a un apóstol! Guarda tu vida, hijo. ¡Tienes una llamada! ¡No! ¡Pfff! ¡Escapa del manicomio! ¡Oh! ¡Tengo piernas! O sea, es obvio, pero... que se ven. Pero... ...Hijos... ...puta, tío, que manía con... ...reventarle la cabeza a la gente. Joder, ¡no se que es peor si eres cura eso ir con la mierda esta! La virgen... Oh batería... ¡Déjame a la mierda! A ver, ¿tú qué tienes para mí? Documentos... Orden de expropiación... Un tema de seguridad... Pa-pa-pa-pa... Catastrófico... Consideramos la creación de testimonios... Es exigente que otorgue el f***ing f***ing f***er... Hasta usted o cualquier familiar vive... Existe en algún edicto de corrupción... Vale, o sea, vamos... Que esto lo querían cerrar desde hace mucho tiempo... Por lo que podemos comprobar... Vale, se puede correr... No me acordaba de... Puta madre... Se ha snucao aquí uno... Mira... Se ha snucao y pa' abajo caído... La hostia... ¡Wow! ¡Valiente mierda! En el Half-Life 1 había un guiño parecido... O sea... Vale... Esto está cerrado... Esto no... ¿Algo por aquí? Algo interesante... La hostia... Tío, este juego es horrible... Oh! ¡Una carpeta! ¡Give me that bitch! ¡Vale! Proyecto World Rider. Nota de entrevista. Primero para la combinación bronquial. Al igual que el estumo maniatado durante la entrevista... La reputación de la circular. Celular falle del motor morfogénico. O sea, es una experiencia infantil con el lagarto estatuto. ¡Aaah! Sufrí mientras estuvo en Afganistán. Parece un avance de reglas. ¡Me cago en su puta vida! ¡Pero qué mierda hacen aquí! ¡Oh, wow! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, qué bueno! Ponen la mano. ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Nos mola una puta mierda! ¡Hola! ¡No puedo coger el taburete, tío! ¡Ay, que no es un vegetal! ¡Que está vivo el hijo de puta! ¡Aaah! ¡No te muevas! Si estás ahí no creo que... ... vayas a seguirme, pero... Paso corriendo, paso corriendo y meto un salto. ¡Aaah! ¡Estás hecho mierda tío! No, 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 no. Nos vemos en más, Donald. Vale. Vale. Nada. Ah, otra persona sin cabeza, lo normal. Hola. Uf. Vale. Vale, vale, vale. ¡Oh, una tarjeta! No me vas a hacer nada, ¿verdad? Bien. Vale. Vale, el cabezón sigue ahí. Por favor, no me hagáis ahora nada, ¿eh? No me hagáis nada. Así, tal cual, ¿sabes? Cabrón. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay! ¡Me sentís! ¡Ya me sentís! ¡Ya me sentís! ¡Ah! ¿Qué... ¡Puta madre! Déjame. Déjame en paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me voy! El cura, ¿qué haces?